Bueno, estoy básicamente de acuerdo contigo, excepto, en que hayáis subido un 5% los gastos de la comunidad. Ya estamos otra vez, Roberto. A que te explico el 0,4 otra vez. No, 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 explique esto con el tema que nos ocupa. Lo que me dijiste no se correspondía después con la verdad. Sí, se corresponde. Bueno, escucha. Bueno, estamos hablando de que... ¿A qué vamos? ¿A setas o a roles? Venga, vamos a setas. Yo creo que el único tema que debe analizarse y tomarse muy en serio es el tema de las filtraciones No solo de estas sino de todas las demás filtraciones Yo no soy jurista y no sé qué es lo que hay que hacer Pero esto sí que no ocurre en ningún país del mundo civilizado Dicho esto, el resto desgraciadamente yo creo que no tiene solución Es decir, si a la gente le gusta ver guillotinar como en la revolución francesa a los nobles Y se llena la plaza de la concorde de gente de chusma que va allí a ver como guillotinan esto Aquí pasa exactamente lo mismo y eso me temo que no tiene solución Porque tú has mencionado una cosa alrededor de un capote pero que es clave Es decir, que la audiencia se dispara Mira, si la audiencia se dispara vale todo Entonces, el único... Vamos a ver, podemos pensar lo que nos dé la gana A mí me parece repugnante y yo no veo estos programas del corazón Bueno, y no solamente programas del corazón Los programas mucho más nobles que hay y tal Que tienen unos tertulianos que no hay por dónde cogerlos Que lo mismo opinan de Diana Kerr, que del PIB, que de la Santa Madre Iglesia Es decir, es que no hay por dónde cogerlos No tiene que ver con los tertulianos que tenéis vosotros y me excluyo Pero yo creo que lo único de todo lo que estás diciendo es el tema de las filtraciones Eso no puede ocurrir en un estado de derecho y algo tendrá que hacer Y aquí la judicatura, que mira que lo está haciendo bien el Tribunal Supremo En el tema de juzgar a la organización criminal que dio el golpe el 1 de octubre Y que espero que le caiga la pena máxima Pero es que hay otros juzgados que permiten este tipo de cosas Y además es que están generalizados Y yo no sé, tú que eres abogada ¿En algún caso de estos que se ha filtrado ha habido alguna condena? ¿Han metido en la cárcel a alguien? Nunca, jamás ¿O se han inhabilitado al funcionario? ¿Se han inhabilitado al funcionario? Nunca, nunca Nunca, jamás se ha determinado la culpabilidad de ninguna de las situaciones Además, fijaros Que lo haya filtrado en este caso En otros casos lo hacen por otras razones Pero en este caso El señor o la señora que lo haya hecho Se ha llevado una pasta Es que encima está haciendo negocio Es que se está prohibido por el código penal Un negocio espectacular Pero ahí la respuesta